Dibutados del G10 insistieron este día a la presidenta de la mesa directiva, Beatriz Vícera Alatriste, que haya diálogo para lograr destrabar el conflicto en el Congreso del Estado. Lo anterior luego de que ayer sesionó la Junta Política y de Gobierno sin convocarlos y cuando se ha informado de manera extraoficial que mañana se intentará llevar a cabo una sesión ordinaria. Los legisladores afirmaron que se tiene que buscar una solución por la vía del diálogo y no responderán a actos de represión, ya que vecinos de comunidades indígenas podrían venir a Cuernavaca para exigir que se libere el Congreso local. Los coordinadores del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido Encuentro Social y Partido Nueva Alianza afirmaron que no los convocaron a la reunión de la Junta Política y de Gobierno. Finalmente revelaron también que a la diputada Edith Beltrán no le han pagado, por lo que promoverán acciones jurídicas por las violaciones que se han cometido. Con información de Ana Lilia Mata e imagen de Silvia Lozano, La Unión de Morelos.